Nuevos días, nuevas traiciones Vieron un gran invento Hacernos ir de cabeza contra el cemento Tanto dinero gastado en vicio Imposible alimentar ahora este bicho Imposible alimentar ahora este bicho Imposible de alimentar Es una vida de putas Vivir sentado frente a una chuta Es un dulce sueño Pesadilla al despertar Tus ojos de fuego, tu cálido sed Son estrategias de astuta mujer Tú más bella y más astuta Tú más zorra, tú más puta Nuevos días, nuevas traiciones Nuevos días, nuevas traiciones ¡Gracias! No quiero tu amistad No quiero defraudarte En otra ocasión En otra ocasión A punto estuve Destracularte Nuevos días, nuevas traiciones Nuevos días, nuevas traiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!